El amor de tu vida A veces, el amor de tu vida no tiene un cuerpazo. No es el más guapo y casi nunca regala flores. Sí, claro, suele cometer errores como todos. Es olvidadizo. Y un desastre con las fechas. Posiblemente no es demasiado romántico. Pero, ¿sabes? Es tu mejor amigo. Es el que mejor te conoce. Y el que te arranca las mejores sonrisas. Muchas veces, el amor de tu vida es complicado y difícil. Pero aunque no sea perfecto, Es exactamente lo que siempre estuviste buscando. La mayoría de las veces, el amor de tu vida no es el que te enamora y se va Y te deja ilusionada y no vuelve nunca más. A menudo el amor de tu vida es el que un día aparece y se queda ahí ayudándote, Aceptándote, cuidándote, preocupándose por tu bienestar, por darte lo mejor y aunque le cueste, seguir luchando para que tú estés bien. Para que no te falte nada y para que pueda darte lo mejor que pueda. El amor de tu vida no es ese amor perfecto que nos pintaron desde niños en las películas de Disney. No es ese príncipe azul que no tiene defecto alguno. El amor de tu vida, sí, tiene muchos defectos. Pero es aquel que realmente se preocupa por ti. Y sabes, es el amor que se queda para siempre. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Ahí podrás escuchar las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale a la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias!